Bueno amigos de Locos por el Caraudio, les vamos a enseñar esta pantalla Es de la marca Soulstream El modelo es BRNDD7HV A mi me llama mucho la atención porque es una pantalla Bueno, es un estéreo con dos pantallas de 7 pulgadas Me dice el propietario que a él le costó alrededor de 10 mil pesos En este enero va a ser dos años que salió este estéreo Vamos a ver cómo funciona, por favor despliega la pantalla Chequen, está padrísimo, tiene dos pantallas Esta es la principal Y ahorita van a desplegar la otra En la segunda solamente aparece toda la información del GPS Ahí están las dos pantallas Este estéreo fue muy revolucionario Cuando lo presentaron en el CES Porque fue el único estéreo con dos pantallas La segunda pantalla obviamente nada más sirve para GPS La primera es la principal Está padrísimo este estéreo, la verdad me llamó mucho la atención cuando lo vi Nunca lo había visto en persona Es un estéreo Soulstream con dos pantallas Separador de frecuencias, está muy completísimo A ver, tú que es el que lo has usado ¿Qué es lo que más te gusta de este estéreo? Lo que más me gusta de este estéreo es que puedo separar todas las frecuencias Como para, puedo usarlo como para CPL Y también lo puedo usar como para ahorita lo que soy, es Open Show Y puedo darle hasta 80 Hz y hasta 100, 200 Hz para los bajos Y también tiene el OV Este, todo, 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 viene muy completo Lo que viene para ecualizar Muy, muy completo este estéreo Me decías del voltaje, la mayoría de los estéreos traen 2, 2, 4 O hasta 4 volts de salida 4 volts, ese está trayendo las especificaciones en la caja Dice que trae 8 volts En salidas de... Imagínense amigos, 8 volts para equipos de calidad de sonido Que lo que buscan es una salida de audio muy fuerte, muy potente y clara Esa salida de 8 volts debe de funcionar muy bien No sé si la gente que le guste la calidad de sonido ya lo hayan probado Pero estaría bueno que le echaran un ojo Y que le probaran a ver que tal funciona en sus sistemas de cara audio Tú lo utilizas ahorita más que nada para Open Show, ¿verdad? Sí Bueno amigos, vamos a dar un recorrido a la camioneta Para que vean que más trae Esta camioneta que lo utilizan para Open Show Nos detuvimos un poco en el estéreo Porque la verdad es un modelo que vale la pena que conozcan Todavía debe de estar a la venta No debe de haber unidades Sí, sobrepedido Porque no está disponible en México Pero con el distribuidor de Sunstream aquí en México Él se las puede traer directamente de Estados Unidos Esta es la parte de atrás de la camioneta Cuenta con sus buffers también de la marca Sunstream Sus medios Dividray Otros medios de la marca War Audio Es equipo para Open Show El propietario es de Tizayuca Aquí en el estado de Hidalgo ¿Qué les parece? Sobre todo el estéreo A mí me encantó Con dos pantallas Ahí está para bailar y para bailar Un poquito de salvo Todo el amor hubiera sido cierto A veces en la...